A Elena Merlín le quedaba bien puesta la banda del estado Varinas en el concurso Miss Venezuela 1975. Y aunque no ganó, ocupó el cuarto lugar de esa cita, y por ende se ganaría el derecho a representar a su país en un certamen internacional. Tampoco ganó, pero haría una admirable presentación, así que al finalizar sus compromisos de belleza, inició su carrera como azafata en una aerolínea. Y posteriormente se cotizó aún más, cuando pasó a engrosar las filas de la tripulación del avión presidencial de un expresidente de Venezuela llamado Carlos Andrés Pérez. En ese entonces Elena era una joven con un futuro prometedor, brillante por delante. Sin embargo, como se recordará en 2006, fue noticia cuando salía desdeñada, indigente y viviendo en la calle. En la isla Margarita de Venezuela, así que perdida en los excesos y viviendo, alejada de sus hijas y familia, contaba ese programa que se mantenía cuidando y lavando carros para generar el dinero que necesitaba para sus excesos. Tan bajo cayó el ex Miss, que fue a dar tras las rejas en una ocasión, ya que al parecer estaba dedicada al hurto de carros Mercedes. Sin embargo, el gobierno venezolano le extendió la mano y la llevó a Cuba a rehabilitación. Pasaría ocho meses en rehabilitación en La Habana, en un centro asistencial internada. Y gracias a ello y a Dios, hoy en día es una mujer dedicada a su familia. Y Elena Merlín vuelve a hacer noticia. Cuando su hija Estefanía Merlín participaba en 2014 en el Miss Venezuela. Así que hoy en día es una mujer dedicada a su familia, a sus nietos. La Miss Varina 75, finalista y quedando de tercera en Miss Venezuela de ese mismo año, Elena Merlín, ya se encuentra recuperada de sus excesos, según relato ella misma en un programa. Así que aquella rubia, de ojos azules claros y proveniente de una familia rica, pero que un día cayó, cayó en el bajo mundo y no pudo salir. Salió años después, cuando ya el tiempo había pasado sobre ella. Y ahora trata de recuperarlo un poco. Así que si quieres saber un poco más de esta triste historia, pero a la vez con un final feliz, al ver a Elena, a Elena Merlín ya recuperada. Así que te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Adiós, somos 007, mi video es tu mejor opción y gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, Miss Estrellas. Esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí, Miss Estrellas. El mundo de las mises suele asociarse con el glamour de las alfombras rojas, los flashes y los desfiles. Sin embargo, muchas son las reinas de belleza que más allá del brillo y el glamour, han sido protagonistas de historias trágicas y turbias. Y es precisamente Merlín. Y no el mago, sino Elena Merlín. ¿Quién sería la señorita Miss Varina 75 en el concurso de Miss Venezuela? Una historia poco común que habla de la capacidad de superación de una persona que alcanzó la notoriedad pública como reina de belleza para después caer en los excesos y llegar a la indigencia. A mendigar por las calles, desdeñada y sin absolutamente nada. Pero logrando rehabilitarse y convertirse en un ejemplo de superación para muchos. La historia de Elena comienza en el año 1975, año en el cual el magno evento de la belleza dio mucho de que hablar en los principales medios de comunicación, ya que por primera vez él se llevaba a cabo en el poliedro de Caracas. Y Osmel Sousa, quien para ese entonces aún no era presidente de la organización Miss Venezuela. En aquel año, también participaba en ese concurso María Conchita Alonso. Y también apareció una rubia despamparante, de ojos azules como el mar, y proveniente de una familia pudiente, la cual portaba la banda del Estado Varinas y que logró robarse las miradas del público en el poliedro de Caracas aquella noche. Campeona de tenis e hija del entonces presidente de Altamira Tenis Club, Elena Merlín, quedó como cuarta finalista. Terminaría como aeromosa o azafata, en nada más y nada menos que en el avión presidencial. En ese momento era presidente Carlos Andrés Pérez, y con ella viviría un romance oculto ya que él estaba casado. Así que la rubia de ojos azules tenía un futuro prometedor, gozaba de grandes placeres dentro de la alta sociedad, rodeada de lujos y personas distinguidas. Pero el desenfreno de su juventud y las ganas de vivir aceleradamente, aunado a posibles carencias afectivas, la llevaron a cometer graves errores de los cuales hoy se arrepiente. Uno de esos escándalos más sonados en el que se vio envuelta fue en la primera década de los años 2000, cuando al parecer pertenecía a una banda, a los Merceditas, y les decían así, porque se llevaban todos los carros Mercedes, y luego los vendían ilegalmente. Estaría en el bote durante varios meses, y luego saldría. Según sus propias palabras, a raíz de la pérdida de su padre, se enamoró de un tipo con mala reputación, y ese mismo la indujo a los excesos y a la mala vida. Según ella, era la manera de evadir el dolor de la pérdida de su padre, y eso la llevó a la indigencia total. Elena, quien residía en la isla de Margarita, mantenía sus excesos, para hacerlo parqueaba y lavaba vehículos en un centro comercial. Perdió su comodidad, su belleza, y lo más importante, su familia. Según comentaron sus hijas, la situación se hacía intolerable, por el estado de desesperación que la embarcaba cada vez, que no podía asumirse en el vicio. Sin embargo, a pesar de que Merlín se encontraba viviendo y mendigando en las calles de Margarita, su familia nunca la abandonó. Ella misma relató en una entrevista, que sus hijas, y sus hermanos, y también otra Miss Venezuela 75, Marisa Pineda, arriesgaron su vida, buscándola por las calles, y le rogaban que volviese a la casa, y se recuperara. Pero sus excesos la dominaban, ya que aunque amaba a sus hijas, soñaba con estar con ellas nuevamente, sus ganas no alcanzaban para tanto. Pero a diferencia de otras historias, esta no terminó en un trágico final, ya que Elena Merlín y sus ganas de luchar por su vida, le ganaron la batalla a los excesos. Tras aparecer en aquel programa televisivo en el año 2005, ella misma solicitó ayuda a los productores del programa, y al entonces presidente de la República de Venezuela, para que la ayudaran, y así fue. Le enviaron a Cuba, a un centro de rehabilitación, y desde entonces Elena Merlín, se encuentra recuperada de tan difícil trance, gracias a un programa de rehabilitación. Ahora trata de recuperar parte de su vida, y se dio una oportunidad de vivir al lado de su familia y amigos. Eso nos demuestra que el poder de cambiar nuestras vidas para bien, está en nosotros mismos, y aunque las experiencias acumuladas y el pasado, que dejaron huella, como por ejemplo en ella, se puede cambiar. Hoy en día, la historia de Elena Merlín es un ejemplo de superación. Es más grande que los errores que alguna vez cometió. De cada cinco personas que se encuentran en la indigencia, solamente pocas logran recuperarse. En 2014, su hija Estefanía representó al estado de Varinas. Quedaría en el top 10 de las escogidas, pero no ganó. Pero sí se ganó la categoría de Miss Inspiración, y eso gracias a su madre. Así que para las anécdotas, solo quedarán aquel romance oculto con Carlos Andrés Pérez, o como la Miss Melena Merlín ha confesado, que recibió una propuesta matrimonial de un actor famoso. Lo único cierto es que ella era bella. Así que esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte, gracias por preferirnos, y recuerda que cada día somos más, y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas, esas que tanto quiero, sueño, y sé que ellas me quieren a mí. Mis estrellas.